Hola y muy buenos días mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. El día de ayer fue un día muy movido en el tema de jugadores que se está buscando en América y también jugadores del Club América que interesan a otros equipos. Hubieron muchos rumores y hasta la femenil estaba involucrada en todos esos temas también. Entonces vamos a hablar de todos esos temas incluyendo Leo Fernández, Jorge Sánchez. Vamos a hablar de Cristo González que es el que más me emociona a mí. Álvaro Fidalgo que es otro tema que es bastante emocionante. El futuro de Renato, Nicolás Castillo, Roger Martínez, Rubén Zambuesa y obviamente la femenil. Cualquier duda o pregunta que tengas sobre cualquier cosa me lo puedes dejar abajo en los comentarios para yo responderlo al final del video del día de mañana. Y las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer también las voy a estar contestando al final de este video. Así que si hiciste una pregunta, pendiente con este video. Pero bueno, hablemos ya de noticias del Club América. Leo Fernández ya había sonado de acuerdo con Juan Carlos Cartagena. Hay tres equipos que estarían buscando a Leo Fernández. Uno de ellos es obviamente el América. Otro que suena y que suena fuerte es el Toluca. De hecho, el Piojo ya habló de ese tema. Y ahorita nos vamos a meter de lleno con lo que dijo Miguel Herrera que puede ser una muy buena noticia para el Club América. Pero el otro equipo sería el Cruz Azul. Cruz Azul también estaría por dejar ir a varios jugadores. Suena, bueno, Orbelín Pineda para dejar a Cruz Azul para llegar a los Tigres. Jonathan Rodríguez pues siempre va a sonar en Europa porque para mí es el mejor jugador de la liga actualmente. Entonces por ahí me imagino que van a estar buscando ellos jugadores del mismo mercado para venir a reforzar su equipo. Leo Fernández, bueno, ya todos sabemos que suena para tres equipos. Ya se los mencioné y Cruz Azul es uno de ellos. ¿Y por qué sería buena noticia lo que dijo Miguel Herrera acerca de Leo Fernández? Pues en una entrevista básicamente dijo, y así como lo escuchan, que prefiere a Nico López en lugar de Leo Fernández y dijo que si no jugaba Leo Fernández con el Tuca Ferretti fue por algo, dijo que tenía minutos pero que no los aprovechó. Entonces ya de entrada Miguel Herrera llega y dice en una entrevista que básicamente no cuenta con tal jugador. Y puedes decir si está bien, puedes decir si está mal, a mí ya no me importa porque no está en el América, pero sí me interesa que básicamente se confirma lo que se estaba diciendo hace una semana o dos. Que básicamente el Piojo ya no quería a este jugador y a la América le conviene muchísimo esta noticia. En América también tiene que dejar ir a varios extranjeros para poder traerse un refuerzo extranjero. Entonces tiene mucho sentido ir por Leo Fernández porque quieren reforzar las bandas. Ahí es donde están priorizando en el ataque. No creo que vayan a traer más delanteros, creo que están bien con Roger, con Henry y también con Federico Viñas. Entonces ahí no creo que le vayan a mover. Y en caso de que traigan a otro jugador, sería el español Cristo González, jugador del que vamos a hablar ahorita. Pero ahorita les explico cómo está ese tema. Hoy es el momento para traer a Leo Fernández. Cuando estaba en el Toluca, el América se había interesado en él. Era un jugador muy atractivo para las águilas, pero lamentablemente Tigres le puso un precio bastante alto y el América no iba a pagar 12 millones de dólares por ese jugador. Y bueno, no tuvo minutos tampoco en Tigres y volvió a sonar y volvieron a pedir una gran cantidad de dinero por un jugador que ni siquiera estaba jugando. Hoy su valor de mercado es de 5 millones de dólares. Tigres no lo valora. Entonces ojalá el América haga el intento por este jugador. Ojalá, si es que Solari le gusta al jugador, vayan por él, lo traigan y que suelten el dinero que tienen que soltar. Eso ya sería cosa de Emilio Azcárraga y ojalá, ojalá nos regalen un refuerzo como Leo Fernández. Porque el América, como ha fichado en los últimos años, sí te puede resultar. Pero yo creo que ya es hora de que el América dé un golpe de autoridad. El plantel que tiene el América es una muy buena base, pero le hace falta un jugador con el talento de Leo Fernández, con el talento de un Rubén Zambuesa, con el talento hasta de un defensa central como Doria, un medio como Gorriarán. Bueno, ahí ya estamos bastante cubiertos, entonces no lo creo. Pero necesitamos un nombre importante como esos jugadores que les acabo de mencionar. Obviamente ustedes abajo díganme un jugador que a ustedes les gustaría ver en el Club América. Un jugador que a ustedes les agrada, que no importa el equipo. Un jugador que tú sabes que si llega al América, la va a romper. Para mí ese jugador es obviamente Leo Fernández. Otro jugador que a mí me gustaba cuando estaba en el Santos era Jonathan Rodríguez. Pero en ese momento era como un jugador que era interesante, pero yo no pensé que iba a ser lo que logró en el Cruz Azul. En el Santos Laguna no era así tan goleador como fue en el Cruz Azul, entonces me sorprendió bastante lo que pudo hacer acá. O sea, ya está en el Cruz Azul, esa ya es cosa pasada. Pero aparte de Rodríguez, para mí, Leo Fernández. Así que el Piojo ya lo despreció. Tigres, bueno, básicamente no quiere al jugador. Y el América está interesado en él, pero tienen que competir con el Toluca y con el Cruz Azul. Pero no creo que el Toluca, por más que el jugador ya haya jugado ahí, tenga más dinero que el Club América. Entonces, para mí el América lleva ventaja por encima del Toluca. Ahora, si llegaste hasta este punto del video, no olvides dejar tu pulgar arriba para que yo pueda saber qué clase de videos a ti te están gustando. Y no olvides también que si eres nuevo en este canal, te puedes suscribir para que YouTube te esté notificando cada vez que yo suba un nuevo video, siempre y cuando actives la campanita. Esa es la clave para estar al pendiente de todos los videos que yo estoy subiendo. Y bueno, abajo en los comentarios, como ya les dije, dejen un comentario acerca de cualquier jugador que a ti te gustaría que llegara al Club América. Abajo en la descripción les voy a estar dejando el link de mi grupo de Telegram. La gente ya está muy activa ahí. Estamos por pegar 200 participantes. Entonces, muchas gracias a toda la gente que ha entrado, a toda la gente que no está participando. Bueno, ya saben que va a haber una limpia el martes o el miércoles que viene para la gente que no es activa. Así que si vas a entrar, recuerda que tienes que ser activo, convive con tus compañeros. No te digo que mandes mensaje diario, pero simple y sencillamente participar y hablar con el resto de tus compañeros. Hay gente que literalmente está en el grupo y no ha hablado absolutamente nada. Entonces, es algo que quiero que tengan muy presente cuando vayan a entrar al grupo para evitar lloriqueos porque seguido me pasa en el grupo de WhatsApp. Entonces, el link se los voy a dejar abajo en la descripción junto con el link de mi Instagram, donde vas a poder estar pendiente también de Noticias del Club América, mis opiniones que dejo en mis historias. Y bueno, cada vez más gente están viendo mis historias. Entonces, muchas gracias por mostrar interés por mis opiniones. También me van a poder mandar mensaje en privado por si quieren hablar de la América, si tienen alguna pregunta. Entonces, todo eso en el link que les voy a dejar abajo en la descripción. Ahora, siguiendo con el tema de Miguel Herrera y los Tigres, hay un jugador del Club América que les interesa a ellos. El Piojo, de acuerdo con Vladimir García, quiere a dos jugadores, que uno es Orbelín Pineda y el otro es Jorge Sánchez. Ya hay contacto, de acuerdo, con este periodista que cubre a los equipos regios. Y cada que lo veo, bueno, me parece un tipo muy profesional, un tipo que sabe de lo que está hablando. Y bueno, él dice que los Tigres ya tuvieron contacto con el Club América y con Jorge Sánchez. Hay que recordar que Jorge Sánchez vale 5 millones de dólares. Claro, no está en su mejor nivel. Creo que tiene algo mentalmente que no lo deja avanzar al siguiente nivel porque tiene mucho potencial este jugador. Tiene algunas cosas por ahí que tiene que mejorar, pero tiene todas las condiciones para ser un muy buen jugador. Lamentablemente, como les digo, desde la final del 2019, simple y sencillamente no anda. Pero, aún así, es tomado en cuenta en selección. Tiene un valor de 5 millones de dólares. Entonces, algo ha de estar haciendo bien este jugador como para mantener ese valor. Tiene planes de ir a Europa. Entonces, eso podría hacer que no llegue a los Tigres porque si va a Tigres, créanme, no va a salir a Europa. Aquí no regresó de Europa y, bueno, cuántos títulos no ganó y jamás volvió a sonar para el viejo continente. Gignac sonaba, pues, porque es Gignac. Un jugador como, por ejemplo, Lucas Celarayán que, a pesar de que no tenía muchos minutos, tuvo que irse a la MLS. Guido Pizarro es el último ejemplo que yo recuerdo de Tigres que fue a Europa y a un equipo bueno como lo fue el Sevilla. Lamentablemente, él también fracasó. Entonces, si Jorge Sánchez quiere ir a Europa, su prioridad debe de estar en el Club América. Y, bueno, de acuerdo con Alejandro Orbañanos, va a ser muy difícil que Tigres se pueda llevar a Jorge Sánchez. Y también si lo ves por el aspecto de que el América va a tener que gastar más tiempo reforzando la lateral derecha porque dejaste ir a un jugador que no tenías un reemplazante claro para estar en ese lugar. Tienes a Emilio Lara, pero en estos momentos ni siquiera le han echado el ojo, no le han dado minutos. Entonces, ¿qué vas a hacer si vendes a Jorge? Sí, te pueden dar 5 o 7 millones de dólares, pero eso lo vas a tener que invertir en un lateral derecho, lamentablemente. Entonces, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para hablar de una posible salida de Jorge Sánchez a los Tigres. Tomen eso muy en cuenta. En el video del día de ayer les dije que para ustedes ¿qué tan probable era que el América para el siguiente torneo quedara campeón? Mi querido Miguel Martínez, a quien le mando un abrazo y también un saludo. Me dice que 100% seguro está que el Club América va a quedar campeón. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con él. Yo creo que el proceso de Solari va a empezar ya con su segundo torneo. Ya vamos a ver un equipo mucho más estructurado y que cada vez más sabe lo que quiere Solari de ellos. Creo que también una de las claves va a ser si Santiago Baños le puede traer los jugadores a Santiago Solari que él ha solicitado. no jugadores que Baños se quiere traer para hacer negocios. Eso es algo en lo que yo no estoy muy de acuerdo. Entonces, ojalá, ojalá le pueden traer jugadores que Solari ha pedido. Y ojalá esos refuerzos que ya han llegado espero y que Solari les haya dado el visto. Bueno, porque si no es así, créanme, Solari no los va a utilizar. Ahora, si quieres aparecer en el video del día de mañana, lo único que me tienes que decir es ¿qué opinas de Álvaro Fidalgo como jugador del Club América? Ahorita vamos a hablar de ese jugador. Hay una muy buena noticia que seguramente ya muchos lo escucharon, pero quería hablar de ello porque se me hace un tema muy importante. Pero primero vamos a hablar de un ex compañero precisamente de Álvaro Fidalgo, un jugador que es atractivo para el Club América y también para Santiago Solari y ese jugador es Cristo González. Ya había sonado hace unos torneos y creo que también el torneo pasado antes de que llegara Álvaro Fidalgo y bueno, la gente que lo conoce, la gente que lo vio en el Real Madrid-Castilla sabe las condiciones, sabe que es un muy buen jugador y a pesar de que esté jugando en segunda división en el equipo del Mirandés, tiene calidad. El dueño de la carta de este jugador es el Ludinese de Italia. Entonces, el América tendría que negociar con ellos y al parecer, de acuerdo con Record, el América ya le echó el ojo a este jugador y de acuerdo con Pasión Águila, ya hubo contacto del Club América con el equipo italiano para traerse al jugador español. De ser cierto, una muy buena noticia, ya con saber que es Cristo González, es un ex del Real Madrid-Castilla, ya sabemos que es un jugador que pidió a Santiago Solari y entonces, eso es algo que a mí ya me está gustando porque sé que Solari pidió a este jugador y sé que Solari ya lo conoce y le va a sacar todo lo mejor posible y curiosamente, ahí tienes a Sergio Díaz que, claro, llegó con Miguel Herrera pero no es un jugador que Solari tenía contemplado a pesar de allá haberlo dirigido. Entonces, y ahí está la diferencia entre Sergio Díaz y los jugadores como Álvaro Fidalgo, Jaime Soane y también Cristo González y de hecho Cristo González en una entrevista me parece que era con Zenén Morán, corríganme la gente que vio esa entrevista dijo que sabe que le llama la atención a Santiago Solari entonces, eso es algo también a tomar en cuenta y deja las puertas abiertas para llegar al Club América. Entonces, paciencia con este tema hay que esperar a ver qué es lo que pasa dentro de las próximas semanas. Queda mucho tiempo para reforzar al equipo. Ahora rápidamente hablemos de Álvaro Fidalgo el América ya lo compró pagaron un millón de dólares y por lo tanto ya es jugador del Club América esto ya está confirmado entonces vamos a tener Álvaro Fidalgo en el equipo por mucho más tiempo. Creo que este jugador era una de las prioridades del Club América amarrarlo a él y ahora sigue Mauro Lainez entonces por el momento Fidalgo sigue en el Club América y el América ya es dueño de la carta de Álvaro Fidalgo. Muy buena noticia obviamente ustedes abajo díganme lo que opinan hablemos de Renato Ibarra porque seguramente muchos tienen la duda de qué va a pasar con él pues su futuro está en el aire se dice que Tigre se mencionan otros equipos que el América lo puede usar como moneda de cambio Jonathan Peña dice que Grupo Orlegui sería el futuro de Renato Ibarra o sea Atlas o Santos Laguna también menciona que pueden existir intercambios de jugadores no solo entre América y Atlas sino también entre América y Santos entonces ahí ya sería algo muy muy interesante me gustaría uno de los jóvenes que carga ahí Santos Laguna uno mexicano como lo es no el Mudo Aguirre a mí me gusta más Santi Muñoz y este lateral que no recuerdo su nombre pero jugaba bastante bien creo que se llamaba Omar Campos pero creo que él juega por izquierda obviamente ustedes me pueden corregir abajo en los comentarios si juega por la lateral derecha pues ahí sí yo creo que sería un muy buen refuerzo aunque si mal no recuerdo ahí jugaba Orrantia pero de nuevo ustedes corríganme abajo si estoy mal eso es lo que va a pasar con Renato Ibarra no va a seguir en el Club América pero Grupo Orlegui le está echando el ojo lo quieren mantener en Santos o en el Atra así que hay que estar muy pendientes de ese tema y Nico Castillo es un jugador que aún no tiene ofertas pero sigue estando en la lista de jugadores que no van a seguir para el siguiente torneo Roger Martínez de acuerdo con Alejandro Orbañanos es Europa o no va a salir del Club América y de hecho después de tantas ofertas ridículas del Boca Juniors que literalmente no quieren sacar el dinero y siguen mandando cada oferta ridícula básicamente en una historia Roger dijo no me llegan y estaba en un avión privado es una imagen que no sabemos para quién era pero es una imagen que a mí se me hizo muy chistosa de hecho yo la subí hasta en mis historias entonces ustedes abajo díganme lo que opinan de eso Ruben Zambuesa el América al parecer estaría interesado en este jugador pero en estos momentos no hay absolutamente nada su contrato va a terminar con el Toluca él quiere más dinero Toluca no está dispuesto a invertir tanto dinero en él por la edad entonces yo creo que es la oportunidad perfecta para que el Club América vaya por él y de acuerdo con Brian Frías espinoza Natalia Mauleón ya está cerrada para el América Femenil se está buscando a Kiana Palacio de la Real Sociedad y Stephanie Bass suena para llegar al Club América porque ya dijo adiós a Necaxa ojalá ojalá el América pueda traer refuerzos de calidad ojalá el América ya por fin imponga miedo allá en bueno el torneo femenil vayamos con las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer Uriel me pregunta que por qué no trajeron a Ceoan en lugar de Madrigal porque uno es mexicano y el otro es extranjero Sergio me pregunta cuando se va al azul del estadio Azteca no lo sé son unos arrimados sinvergüenzas y Luis me pregunta bueno no es pregunta pero yo vi su comentario hablando de Rubén Zambuesa y con todo respeto para mi querido Luis dijo la cosa más ridícula que he leído en mucho tiempo yo había dado unos datos de Rubén Zambuesa y lo que ha hecho en el Toluca datos impresionantes para un jugador de su edad y este me contesta no importan sus estadísticas en Toluca Toluca no es América y yo me pregunto Zambuesa no jugó en el América no tuvo sus momentos en el América no era uno de los líderes en asistencias en el Club América no era un jugador que cuando él quería regateaba a cualquier jugador no era un jugador que le ponía un centro preciso siempre en los clásicos a Raúl Jiménez no era un buen jugador en el América no había jugado ya en el Club América nomás estaba en el Toluca o estás delirando o qué está pasando contigo mi querido Luis la verdad es que me estoy preocupando por ti Zambuesa ganó cuatro títulos en el Club América dos de Liga y dos de Conca Champions es un tipo histórico y si no hubiera perdido las dos finales una ante Tigres y la otra ante León tuviera cuatro títulos de Liga y dos de Conca Champions así que un poquito más de respeto para Rubén Zambuesa porque es un histórico dentro del Club América le duela a quien le duela y esa gente que le reclama la tarjeta roja y que dice que toda esa final fue su culpa bueno qué te puedo decir Zambuesa es un jugador que a mí me cae muy bien tiene muchas condiciones tiene mucha calidad yo soy muy agradecido con lo que dio este jugador en fin ustedes pueden tener la opinión que ustedes quieran abajo en los comentarios díganme lo que opinan y bueno yo los veo el día de mañana con un nuevo video pero no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video adiós chau chau